Piero también. ¿Está Piero? Llegó Piero, vení. Vení, Tanito. ¿Qué haces, Pierito, querido? Qué lindo, el Tano este. Me lo mandó un cura de... ¿De dónde? ¿De San Antonio? ¿De dónde me lo mandaron? ¿De Bariloche sería? No, el cura primero que me te mandó para que yo te recibiera en el año 64. ¿De dónde venías? ¿De dónde venías de Río Negro? Te trajo un curita que te mandó para que hablaras conmigo, para que debutaras en Sábados Continuados. Mario Ruggi, esa época. Claro, claro. Y lo primero que hiciste es cantarte a la cara caranona. ¿Pero de dónde venías vos? De Río Negro. ¿De Río Negro? ¿De Río Negro? ¿De Río Negro? ¿De Río Negro? Yo, soy el cura. No, no, el cura te mandó. Ya sabes cómo se llamaría aquel curita, ¿no? Se llamaba Morales, el Hiceo Morales. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué andas haciendo, Pierito? No, siempre parecía, parecía, parecía a mi hija era, Piero, de chico. Todavía tienen como, siempre te cargaba con eso. Había tres tipos parecidos, que eran mi hija, este y Carlitos Zulanovsky. Parecían medio hermanos, todo. Bueno, decime, ¿qué estás haciendo, Piero? Bueno, dormir de todo. Porque estamos trabajando mucho con chicos, con la fundación, que digamos, estamos muy metidos con las ecobranjas educativas, que son escuelas que capacitan esta franja de chicos de 13 a 17 años, que vienen de los municipios aledaños. También en este caso estamos en Campana. En The Cardals. En The Cardals. En The Cardals. Como dice Luis Pedro Tony, que tiene una casa en Los Cardals, dice The Cardals. No, vecino de la ruta. Claro. Él está ahí. Yo voy mucho a los de Llorio, que es uno de los almacenes. Una cosa muy curiosa es que en estos días se le ha hecho un homenaje a Alfredo Di Stefano. Yo no sé por qué pasó casi ignorado. Noblesa Picardo le entregó un premio hermosísimo a Alfredo, una figura mundial del deporte argentino. Además, un gran tipo. El primer campeonato que ganó en el fútbol en primera división, Alfredo, fue integrando el equipo de Los Cardals. Ah, ¿sí? En la liga, que se llamaba Liga de Campana. Y ahí los de Llorio tienen todavía la foto. Estaba muy emocionado cuando le recordaba eso, ¿no? ¿Qué tenés en Los Cardals? Bueno, yo tenía una chacra de 11 hectáreas y viste que te sobran 10. Con una de hectáreas es un desastre, es una maravilla. Y bueno, empezamos a visualizar ahí cómo aprovechar eso. Y bueno, hoy en día sería lindo, sería traer chicos, capacitarlos, hacer agriculturas sin pesticidas, todas las cosas orgánicas. Y entonces, bueno, ahora ya es una escuela, 402, que los chicos reciben ese título. Pero más que título, ellos se capacitan y se reciben de autónomos. Porque aprenden a hacer todo lo que sea con la verdura, con la fruta, con las aromáticas, las flores, la miel, las conservas, todo lo que es una granja, los huevos. Todo eso sin pesticidas y qué sé yo. ¿Pierito, esto es un colegio secundario? No, son, digamos, son chicos con primaria. Sí. En un estado así... Sí, sí. Primaria. Exacto. Y que en dos años, más que nada, ellos la capacitación es práctica, concreta, productiva. Empírica. Exacto. Por experiencia. Y se reciben, se hizo el título como de agroecólogo. Y lo importante es que, bueno, de ahí les conseguimos un par de hectáreas a cada chico, saca a su familia de la villa, del lugar donde vive, se autoconstruyen la vivienda en las dos hectáreas, y el chico termina capacitando a la familia y a producir orgánico. Están haciendo una aldea en esas dos hectáreas. Una fiesta linda. ¿Dónde es la aldea? ¿Dónde son las dos hectáreas? Y ahí cerca, Notamendi. Te conozco, Notamendi. Yo soy muy enamorado de esa zona. Otamendi es un lugar extraordinario. Otamendi, si ustedes toman la Panamericana, van para Campana, antes de llegar a Campana, dice Otamendi a la derecha. Ahí hay una pistita de karting. Sí, sí, de karting. Y a la derecha, cruzando el río, está el INTA. Cruzando el río hay un servicito. Hay una estación de ferrocarril, una vieja estancia. Hay una reserva ecológica que fue el mismo Don Otamendi, que lo donó en la año 35, digamos, toda esta tierra, mitad para minoridad y mitad para lo que está haciendo. ¿Te ayuda alguien en todo esto, Piero? ¿Te ayudan financieramente? Hay ayudas de distintos puntos. Ahora necesitamos como ordenando... Por ejemplo, que instituciones... Con formación profesional que nos paga todos los profesores... La municipalidad de... Porque eso es Capilla, ¿no? Campana. Eso empieza... Son los fondos de Campana, digamos. Y empieza Capilla. ¿Tu chacra dónde está? ¿En Capilla, en Exaltación de la Cruz o en Campana? Río Luján, que es Campana. ¿Qué partido es el tuyo? Campana, Campana. Ah, Campana. ¿Pero los Cardales, el pueblo, no? No. Es Exaltación. Está cerca, 7 kilómetros, pero es Río Luján, digamos. O sea, todas... Sí, sí, cruzando ahí, que van también a tirar con la... No, a jugar aeromodelismo cerca del río. O sea, ¿todavía no tenés ayudas? No, no. Ahora tenemos becas, porque los chicos cobran, digamos, una beca por lo que hacen mientras estudian. Si no, no podrían venir, porque son chicos de una edad que tendrían que ir a trabajar, qué sé yo. Y, bueno, hay una ayuda también de formación profesional y de lo que tiene que ver con desarrollo social, que estamos haciendo unas construcciones. Y después hay gente que se suma asociándose. Y lo que más nos gusta que nos ayuden es comprando los productos. ¿A quién se lo vendés? Vamos a ver. ¿Quién te compra? Buenos Aires y Gran Buenos Aires. No, vendemos todo. Por suerte hay una conciencia muy linda. Esta es la doctora Silvia Espósito. ¿Cómo estás? La doctora sabe mucho de lo que vos estás hablando. De comidas, y en este caso, ¿qué nos has traído? Nos lo contás a Piero y a mí. Hoy traje la idea de hablar de comidas regionales, un poco dedicándosela a nuestros amigos de Salta y de todo el noroeste, ¿no? Porque no... en realidad no hay mucha información acerca de todo lo que sea productos regionales. Sí. Se habla de otro tipo de alimentos, pero no de los productos regionales. Traje las empanadas. ¿Cuántas calorías aportan las empanadas? Hay diferencia entre las empanadas de Tucumán, Salta, pero aproximadamente una empanada aporta de 350 a 280 calorías. Sí. Y hay un mito muchas veces que es porque son regionales y porque son de una zona, no son malos los alimentos. Y eso es un mito porque después traje Locro. El Locro tiene más o menos una porción 600 calorías, es bastante, y aporta un gran porcentaje de grasa, porque además está hecho con cerdo. Yo he comido ejércitos de calorías. Sí. Y de grasa, ¿no? Y divisiones, Panzer Division de calorías. ¿Mucho Locro? Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Yo he mandado Blitzkrieg de calorías durante toda mi vida. ¿Sí? Siga, siga. La carbonada, la carbonada que es un producto típico del norte también. He destruido líneas Maginot. ¿Cómo está el colesterol, Silvio? No, 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 no hay porno. Ah, bueno. No puede engordar nada. Rey y señor de los campos de batalla. Ah, por eso. ¿Cómo? Mi Napoleón es el colesterol. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiene el colesterol? Claro, lo que sea. A Napoleón no se le preguntan. Póngale usted. La carbonada tiene más o menos 400 calorías. Una porción de carbonada, que es esta que está acá. No sé si se puede ver. Y después pasamos a los tamales. Perdóname, la carbonada es la que tiene el durazno. Claro, y que tiene... Sí, sí. Claro. Y después pasamos a los tamales. Bueno, pero pará ahí, toma la grasa junta. Ahora no. No, no, no. Dame dulcecito, dame dulcecito. Y dulcecito, bueno, típico del norte es el dulce de cayote, que es este. Sí. Y el dulce de zapallo en cuadritos, que más o menos 100 gramos, que es esto, aportan 400 calorías. Perfecto. Bueno, dejamos los tamales, que es un caso aparte. Dejame los tamales para mí. Vos sabés que los tamales tienen que ver con la vieja civilización americana de una manera muy rara. Por ejemplo, suele criticarse, todo en la historia tiene posibilidad de ser criticado, el descubrimiento, la conquista, la colonización, etc. En definitiva, lo que estamos hablando a todos los americanos es la lengua española, a todos los americanos de Hispanoamérica. Y América, antes de los españoles, no tenían una lengua común. Ya ahí hay algo que favorece la idea del descubrimiento, que hicieron de Latinoamérica una gran nación, porque tenemos una unidad cultural que es la lengua. El único artículo que yo recuerdo de Stalin, se llamaba La Cuestión Nacional, y tenía que ver con la defensa de la lengua, del fenómeno lingüístico. En este caso, a partir de ese fenómeno lingüístico, América tiene unidad por la lengua. Hay otra cosa que le da unidad a América, es el tamal. Sí, el tamal, es parecido por todos lados. Sí, señor. El tamal es americano, sí, piedito, qué rico que hay. Te quedás con la doctora, ¿eh? Estás actuando artísticamente, así es. Ahora nos vamos de gira a Ecuador, Colombia, Santo Domingo y Honduras. Tengo laburo por ahí, pero me gusta lo que estoy haciendo. Qué lindo que es este, ¿eh? ¿Te acordás cuando ganaste conmigo de animador en el Luna Par el festival de la canción? Ajá. Qué lindo. Era mi viejo. Era Juan Boliche, como somos Juan Boliche. Ah, como somos, era. Como somos, sí, sí. Bueno, ¿vamos a un corte? Vamos a un corte. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Vamos a un corte.